¡Eso es, amigos! ¡Alma! ¡Fiel, fiel, fiel! ¡Envido, envido, envido! ¡Con mucho cariño! ¡Para todos los contrabalizas! ¡Para ti! ¡Para ti comerciantes! ¡Aaah! ¡La gente de Bolivia! ¿Qué más? ¡Oye! ¡Los amigos de Desagüadero! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Tú vas tomando! ¡Cerveza! ¡Una vueltacita para ver cómo es! ¡Una vueltacita para ver cómo es! ¡Una vueltacita para ver cómo es! ¡Páganos! ¡Ya estamos! Mi vida es viajar noche y día sin parar Contrabanista soy Así me ganó la vida ¡Escucha! Un sol, lagos, cerros Escapando mi mercado Arriesgando mi vida Por el bien de mi obra ¡Escucha! Comerciante soy ¿Qué más? ¡Contrabanista soy! ¡Báilalo! ¡Trabajar y luchar Por el bien de mi obra ¡Báilalo! Comerciante soy Contrabanista soy ¡Trabajar y luchar Por el bien de mi obra ¡Báilalo! ¡Báilalo chiquita! ¡Báilalo! ¡Gosa chiquita! ¡Gosa! ¡Para ti! ¡La gente jubilante! ¡A ver! Dices que me quieres ¡Ajá! Y me quieres trabajando ¡Oy, oy! ¡Hacía navidad! ¡Hacía navidad! ¡Arriba, ría! ¡La mano está arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡La mano está arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como te gusta! ¡Alante! ¡Los únicos de tu corazón! ¡Porque discútenlo esperabas! ¡Pueve! ¡Alto fin! Me quita es viajar No te vía sin pagar Contrabanista soy Así me ganó la vida ¡Ahora! Rosolado cerros Escapando mi mercado Arriesgando mi vida Por el bien de mi hogar ¡Díselo! Comerciante soy Comerciante Contrabanista soy ¡Ahora! Trabajar, luchar Por el bien de mi hogar ¡Vamos a ver! Comerciante soy Contrabanista soy Trabajar, luchar Por el bien de mi hogar Por el bien de mi hogar Por el bien de mi hogar ¡Ahora! Comerciante soy Contrabanista soy Trabajar, luchar Trabajar, luchar Por el bien de mi hogar ¡Ahora! ¡Trabajar! ¡Para ti! ¡Para Mary! ¡Tu bastante amor y cariño! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Tus basta producciones! ¡Gracias al Ministerio de Cultura! ¡Beso! Brazos arriba, los brazos arriba, brazos arriba, los brazos arriba, alma fiel, a los amigos de Salimos de Gutiérrez, Javier López, KLO, Víctor Estudios, rico, que bonito, gracias, gracias, pero donde está la cerveza, donde está el parino de alma fiel, donde está la marina de alma fiel, que pasó, en Lima, en Lima, la que nos mande virtualmente una caja de servicio,